Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Uno de los objetivos del telescopio espacial James Webb es realmente profundo, es buscar exoplanetas habitables donde algún día podríamos buscar evidencia de vida más allá de nuestro propio planeta. Pero la habitabilidad no es un asunto simple y encontrar otro planeta similar a la Tierra podría ser más complicado de lo que uno imagina. A propósito de este descubrimiento de vapor de agua en la atmósfera de un exoplaneta, que es un exoplaneta gigante, muy cercano a su estrella y que no es adecuado para la vida. Pero a unos 40 años luz de distancia se encuentra un notable sistema estelar del que ya hemos hablado, Strappis 1. Se hizo mundialmente famoso hace 5 años cuando la NASA lo anunció y se descubrió allí un grupo completo de planetas del tamaño de la Tierra que orbitan dentro de la zona habitable de una sola estrella. Y desde entonces los astrónomos han estado literalmente desesperados por saber más sobre este y otros mundos cercanos que podrían parecerse a la Tierra. Bueno, si uno ingresa al conjunto de investigaciones del telescopio Webb en el ciclo 1, hay uno que es sobre el sistema Trappis. La investigación tendrá como objetivo ver si los planetas de ese sistema tienen atmósferas y a largo plazo establecer el proceso de búsqueda de biofirmas que pueden indicar si hubo vida en alguno de los planetas. Pero hay muchos desafíos cuando se trata de comprender mundos que son diferentes al nuestro. Trabajos de modelado recientes que se han hecho muestran que no es solo la distancia de un planeta a su estrella o su composición lo que afecta a su clima. Hay otras cosas, por ejemplo, miren, la distribución de la Tierra en la superficie de un planeta también afecta significativamente su habitabilidad potencial. En una presentación que hubo hace poco en la Reunión Nacional de Astronomía, un estudiante, se llama Evelyn MacDonald, que es de la Universidad de Toronto, de Canadá, compartió los hallazgos de investigaciones recientes sobre exoplanetas. Muy interesantes. Miren, los investigadores utilizaron el exoplaneta Próxima Centauri B, cercano en tamaño a la Tierra, para sus modelos. Al igual que Trappis I, Próxima Centauri, es una estrella enana roja. Y estas estrellas son mucho más pequeñas y más frías que nuestro Sol, por lo que los planetas pueden orbitar muy cerca de ellas mientras aún residen en la zona habitable. Es decir, para estar en la zona habitable, tenés que estar más cerca de tu estrella. Al igual que los planetas Trappis, Próxima Centauri B, está bloqueado por las mareas gravitatorias. Está como sincronizado. Esto significa que un lado del planeta siempre mira hacia la estrella y el otro lado siempre mira hacia el espacio. Este fenómeno no es inusual de encontrar en exoplanetas, aunque no tenemos nada similar en los planetas de nuestro Sistema Solar. No hay ninguno sincronizado. Alguna vez se pensó que Mercurio estaba bloqueado por mareas, pero la situación resultó ser bastante diferente. Pero vemos algo similar con la Luna de la Tierra, donde un lado siempre está frente a nosotros y el lado oculto siempre está de espaldas. A veces le dicen lado oscuro, mal dicho, es el lado oculto. El bloqueo de marea de los exoplanetas puede tener implicaciones para la habitabilidad, porque los astrónomos esperan que un lado del planeta sea mucho más caliente que el otro. Sin embargo, esto podría ser mitigado por una atmósfera con vientos que de alguna forma propaguen el calor por todo el planeta y lo hagan más hospitalario para la vida. El lado del planeta que mira hacia la estrella se llama lado diuno, porque está en luz diuna perpetua, por supuesto. Y el otro lado se llama lado nocturno. El grupo de McDonald observó cómo la cantidad de tierra en el lado diuno de un planeta afecta su clima. Compararon una situación en la que la Tierra estaba en un continente circular, digamos, en medio de un océano líquido, con un círculo de tierra con hielo en el medio. Lo que ellos dicen es, variamos la cantidad de tierra en el planeta, manteniéndola en estas configuraciones, haciendo el círculo de tierra más grande o más pequeño, para comprender en estas simulaciones los efectos climáticos de esto. Cuando había más tierra en un planeta, el modelo mostró que había menos lluvia, temperaturas más altas y una mayor diferencia de temperatura entre el día y la noche. Cuando un planeta tenía más océano, había más lluvia y nubes. A veces el agua del océano puede congelarse y convertirse en hielo, por lo que la cantidad de océano líquido afecta la cantidad de agua en el clima y la temperatura del planeta. Incluso, fíjense, que cuando la cantidad total de tierra se mantuvo igual, los investigadores encontraron que la temperatura promedio de la superficie de un planeta bloqueado por mareas podría variar hasta 20 grados centígrados, dependiendo de la distribución de esa tierra. Es mucho. Es una diferencia climática bastante sustancial, solo causada por cambiar la cantidad de tierra que hay y dónde está ubicada. Así que el desafío proviene de aplicar esta investigación teórica a datos reales sobre exoplanetas, ya que es difícil saber qué parte de un planeta es tierra versus océano al observar espectros como los que tomará el telescopio James Webb. La diversidad de la tierra tiene un gran efecto en los climas de los planetas bloqueados por mareas. Este efecto es muy difícil de detectar en planetas reales y depende de varios factores. Para comprender realmente la habitabilidad de un planeta así, se necesitan conocer más factores, como por ejemplo su presión superficial, sus nubes y la cantidad de radiación que recibe de su estrella, así como la cantidad y distribución de la Tierra. El resultado es que James Webb comenzará a investigar el sistema TRAPPIST-1 en su primer año de ciencia y será sin duda increíblemente emocionante obtener más datos sobre estos exoplanetas que han causado tanta expectativa. Pero no pensemos ya en trasladarnos a esta Tierra 2.0 todavía, ya que encontrar un planeta habitable a miles de millones de kilómetros de distancia realmente no será una tarea fácil. Parte del blog de Inverse que realmente quería compartir con todos ustedes. Muchas gracias y hasta el próximo reporte.